Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Sí? Sí. ¿A qué hora llegaste? Uy, vine a comer a las 10 de la mañana. ¿10 de la mañana? Sí. ¿Quién te acompaña? Mis amigos y mi mamá que está allá afuera. ¿Sí? Sí. ¿María Paola? Sí, correcto. Ok, ¿te presentas? Soy María Paola, tengo 20 años, soy de aquí de la capital y pues estoy muy contenta de estar aquí. Voy a interpretarles una pieza musical, es de una de mis cantantes favoritas, la India y pues se llama Seduceme. Sé que mañana no estarás y aunque me duela, tú te vas, cerca o lejos, me extrañarás. El amor viene y se va, viviremos del momento. Seduceme. ¿Cómo le haces? Así de chiquitita y con esa enjuvia y esa vocesota. Gracias a Dios me dio una voz tan bonita. Gracias, gracias. Ok, ahora, cántame algo suavecito donde puedas, donde podamos oír tus emociones, tus emociones más fuertes. Ok, ya no me tires tanto la voz, ya oímos que ya cantas muy bien, ok. Va. Existe un momento del día... Aguanta, 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 aguanta. No, 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 no. Algo más divertido. Algo divertido. ¿Alegre? Alegre, divertido, con... que salga papel picado. Ok, entonces ya no nada suavecito. No, nada suavecito, a no ser que es una cumbia. Entonces todo lo contrario a lo que me pidieron antes. Es que eso es aburrido, no es porque lo contrario a lo que te pidieron antes. Entonces, si nos puedes conformar a los dos, es mejor. Oh, sometimes I pray for you. En castellano, divertido, bailable. Y espero que sonrías cuando me recuerdes y digas mi nombre. Y espero que la vida te trate bonito y te dé un buen amor. Por favor, algo bueno aprenderemos de esto que ya pasa. No prendiste a nadie aquí. Nos estás perdiendo. Nos estás perdiendo. Yo sé que tienes algo divertido, pero lo tienes escondido. O lo muestras ahora o te vas. A ver, ¿qué pide el público? A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. Oh, a mí me gustan mayores de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. Oh, a mí me gustan más grandes, que no me quipen la boca, los besos que quiera verme y que me vuelvan loca. Loca, oh, 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 oh. Loca, oh, oh, oh. A mí me gustan más grandes, que no me gustan más grandes. O sea, me ha puesto música y yo, pues, me pongo a bailar. Sigue siendo muy chiquitita. Pues es un don que Dios me dio, ser chiquitita y impresionarlos conmigo. ¿Siempre lo disfrutaste? ¿Qué manda? ¿Siempre disfrutaste ser chiquitita? No, claro que no. Bueno, cuando yo estudiaba en la primaria, pues, sí recibía un poquito de bullying en el colegio, porque se burlaban un poquito de mí, por mi estatura. ¿Qué te decían? Pues, me hacía un lado, yo trataba de encajar un poquito. Yo trataba de encajar y, pues, al grupo de chicas populares, yo estudié en un colegio solo de mujeres en la primaria, eran un poquito duras conmigo, eran, me decían algo así como enanita, se burlaban de mí. Pero la música me hizo encontrar un hogar, me hizo como sacar lo grande que tengo yo dentro de mí. ¿No eras popular? No era popular, por supuesto que no. Gracias. ¿Qué te decía tu mamá para consolarte? Yo a mi mamá trataba de escondérselo. O sea, a mí no me gustaba que en mi casa se enteraran de que, pues, a mí no me aceptaban como a las demás chicas. Yo realmente con mi familia siempre he encontrado un apoyo incondicional y, pues, si algo me gustaba a mí era llegar después del colegio a mi casa y, pues, jugar con mis primos y eso porque era lo que más me hacía feliz. ¿Fingías que no pasaba nada? Sí, fingía que no pasaba nada. ¿Tus papás también son chaparritos? Sí, los dos. Bueno, todos esos chaparritos van a ser una fiesta muy grande. Bienvenida, estás con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.